Música ¿Qué tal hermanos? Quiero manifestar mi agradecimiento a nombre de la parroquia San Nicolás de Combapata pero también a nombre de la comparsa Tincus San Nicolás que en esta fiesta después de 20 años se ha hecho presente en esta fiesta de la Virgen del Rosario y queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esto gracias a las personas que voluntariamente, generosamente han hecho llegar sus donativos ya sea económicamente, ya sea con sus oraciones espiritualmente y otros también con su apoyo y sus ánimos que nos han venido dando para que esto se haga posible muchas gracias, que Dios los bendiga y que multiplique la generosidad que han tenido con cada uno de nosotros Música Aquí les dejo algunos momentos vividos durante esta fiesta de nuestra Madre de la Virgen del Rosario donde nuestra comparsa Tincus se ha hecho presente espero puedan disfrutar de este baile también como lo han hecho muchos de los que han presenciado a todos los integrantes de nuestra comparsa Música 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 Música